Listo, bueno pues vámonos rápidamente con el resto de la jornada 9 del fútbol mexicano. ¿Cuáles son los partidos que se van a ver también este fin de semana? Bueno pues aquí están, para que vean rápidamente Cruz Azul contra Chiapas, luego Monterrey contra Querétaro, el equipo de Morelia contra Veracruz, Necaxa Atlas, Guadalajara Toluca, cierran la jornada el domingo, que será Puebla contra Tigres y Pumas contra Santos. Mientras tanto en el fútbol internacional y la actividad que puedan tener los mexicanos, arrancando con España obviamente y después de que ya se cerró la pelea, de que lo que está sucediendo en la parte alta entre el Barcelona y el Madrid, claro al Madrid le falta un partido, pero bueno aquí está. El Madrid va a ir de visita contra el Eibar mientras que el Barcelona recibe al Celta, uno de los partidos muy complicados para el cuadro blaugrana, el propio Luis Enrique ya mencionaba que es uno de los más difíciles. El Betis contra la Real Sociedad donde anda Carlitos Vela, luego por supuesto Granada donde está el portero ya sabemos Memo Ochoa, duelo de mexicanos en el Villarreal Jonathan dos Santos, en el Español estará Diego Reyes y el Atlético contra el Valencia, un partido muy bueno sin duda alguna. El sábado en Alemania vamos a tener al Dortmund contra el Leverkusen y el Bayern München que sigue siendo el líder visita al Colonia. Y luego el domingo el Eintran Frankfurt vamos a ver si Marquito Fabián, aunque sea unos minutitos que ya está supuestamente listo para actividad, no para tener todo un partido, ahí estaría. Bueno, también en el Calcio en Italia, la Roma contra el Napoli el sábado y el Milán contra el Quievo. Mientras tanto el domingo el Atalanta contra la Fiorentina donde milita Carlos Salcedo que ya está jugando otra vez. Y en Portugal estaremos viendo al Porto contra el Nacional Madeira y el Feirense contra el Benfica. En Holanda el PSV contra el Roda. Bueno, pues también tenemos que mencionar lo que sucedió ayer en este partido de Liga que se tenía también, recordemos que era doble semana, donde el Atlético de Madrid y en específico el Niño Torres, este delantero que ya de niño no tiene nada, pero bueno, en una jugada en la cual brinca con este jugador, obviamente el Deportivo, llega y lo choca por detrás, ahí lo tienen que ir a detener, inmediatamente es un golpe terrible en la cabeza y ya lo dijeron que era un traumatismo cráneo encefálico que no va a pasar a mayores. El propio Niño Torres tuiteó en el hospital diciendo todo tranquilo, muchísimas gracias por su apoyo, no voy a jugar el fin de semana, me van a mantener en el hospital para que no haya ningún problema. Lo bueno es que todo quedó en un susto, la verdad es que fue un golpe durísimo en este choque de cabezas que se vivió entre el Niño Fernando Torres, obviamente. Así que, bueno, pues la buena salud se mantiene y eso es lo que se esperaba siempre. Mientras está el abierto mexicano de tenis, no podemos dejar de lado que también hay otro grandísimo torneo y si ya lo hablabas Omar de las victorias que se pueden tener a cuentagotas contra Donald Trump, esta es una. Recordemos que este torneo de Masters de Golf se iba a realizar en uno de sus campos de golf, pero como el señor andaba en campaña, no tuvo el tiempo para dedicarse a renovar el contrato, bueno, pues apareció una empresa mexicana y dijo me lo traigo para México. Así es como sucedió y llega, está en el Deportivo Chapultepec donde está realizando. Entonces, bueno, pues decir que aquí también hay top 20 del mundo del golf, están en estos momentos participando y de hecho Lee Westwood, que es uno de los mejores, bueno, pues estuvo a punto de ser el líder en esta primera ronda, a la mera hora tropezó con dos bogies en sus últimos hoyos y no pudo ser el líder. En cambio, está compartiendo, y aquí están los nombres para que ustedes mismos vean que no hay choro ni nada, Phil Mickelson, John Bram, Ross Fisher, Ryan Moore y Jimmy Walker, todos ellos top golfistas que están en nuestro país, que están en nuestra ciudad participando en este torneo de golf. Vale la pena que lo destaques, Daniel, porque en los últimos, ¿qué? Dos, tres años, fórmula uno. Exactamente. Torneos, el de tenis. Sí. Golf. Así es. Que estás ahora viendo. Grandes ligas. Grandes ligas. Que están por llegar. Se han consolidado. Básquetbol. El básquetbol de la NFL. También el de la NFL. El primer Monday Night fuera de los Estados Unidos. Exacto. Entonces, todo esto se está viviendo. Es un momento histórico, deportivamente hablando para nuestro país, porque además estamos trayendo a muchos de los deportes, que no solamente es el fútbol, para que vean que sí hay una apertura brutal a lo que el gusto general puede tener, ¿no? Pero bueno, pues estamos volviendo, al menos trayendo los grandes torneos. Exacto. Nos gustaría ver en esos torneos a grandes mexicanos, porque en el golf no hay, ¿no? No hay. O sea, sí, en cada uno de esos torneos, en el abierto mexicano de tenis, en el golf, se le ha permitido a mexicanos participar. Son mexicanos, por ejemplo, en el abierto mexicano de tenis, que están en la posición 300. Claro. En el mismo golf, que están fuera de los 200. Se les permite participar, que eso es muy bueno, pero pues obviamente la propia calidad, y no es por hacer menos, es la realidad. No importa si fuera mexicano, igual hiciera español, francés, lo que sea, la propia calidad, los va alejando de los primeros puestos, ¿no? Ahora, en la Fórmula 1 sí hay, en el béisbol de la Liga sí hay, en el americano no muchos, en el básquetbol pues tampoco. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Son en mitad de mitad. Sí, justamente. Y qué bueno que hablaste de la Fórmula 1, de que sí hay, porque el Checo Pérez se terminó la primera semana de ensayos libres, en lo que fue allá en Cataluña, donde todas las escuderías pudieron probar sus autos, ver la velocidad que podían alcanzar, obviamente el bólido, el aerodinamismo, toda esta situación. Bueno, pues el mismo Checo Pérez terminó en la séptima posición. Esto es muy bueno. De todos los ensayos libres de todas las escuderías que estuvieron participando, el séptimo mejor tiempo registró el Checo Pérez. Están haciendo las cosas muy bien. De hecho, de la propia escudería Force India, se pensaba que iba a estar pues ahí alternando el volante con uno de los pilotos que es de pruebas. A la mera hora dijeron, no, vamos a dejar justamente al propio Checo Pérez. Estuvo 82 giros, hizo esto. El más rápido de todos fue el de Ferrari, Kimi Raikkonen, el finlandés. Así que, pues buenas noticias, sin duda alguna, para estar presente en la primera práctica libre, en la primera semana. La siguiente será a partir de la siguiente semana, justamente. Digo, entonces, pues ahí están las cosas haciendo bien el Checo Pérez. Perfecto. Y también la próxima semana inicia el Mundial de Béisbol. Exacto. Guadalajara será sede. Ahí estaremos.